Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal Aves de Fuego. Bueno chicos, en este video vengo a mostrarles subiendo de nivel a 86, mi primera vez en el nivel 86, cabe acotarlo, porque mi cuenta pasada recuerden que la perdí en el nivel 85 y no logré pasar al 86. Este video está un poquito demorado chicos, porque esta semana estuve muy ocupada, entonces tuve que darle prioridad a otras cosas, pero de igual manera si jugué y también mi novio jugó la cuenta un poco mientras yo no podía. Pero lo que si es que logramos el objetivo chicos, estamos nada más a nada de pasar al nivel 86 por primera vez. Ahorita me ven sin gemas, porque casualmente en atributos, habilidades perdón, subí el aura de daño a nivel 12 chicos. Ya somos nivel 12 en aura de daño, ya sacamos un daño de 117.6% y ustedes saben, lo quiero colocar full para empezar con mi furia. Ya mi furia está en nivel 9 y miren que ya tengo 87.4%, casi el 90% en una furia que la tengo en nivel 9 gracias al farmeo del daño. Chicos, bueno, vieron que hay un lobo nuevo, pero bueno, ni es nuevo, es como un repechaje, porque yo tengo idea de que este lobo lo he visto, que es el lobo rojo. Yo este lobo lo he visto anteriormente, queda hasta bonito con mi armadura, pero no me convence, además que todavía tengo muy pocas piedras lunares. Y llega mi signo, chicos. Estoy nada más a 16 días con 19 horas de que salga mi signo y no tengo ni la mitad de lo que vale, chicos. Ojalá que gane muchas, muchas competencias para poder comprar mi lobito. Bueno, chicos, vámonos a un mapa. Esperemos que... No me gusta mucho leviar en el mapa de 85 a 90, porque el mapa es muy fuerte, incluso para mí y para muchos. Inclusive hasta para los mismos 90 les resulta un poco difícil farmear en el mapa, en laderas de Fugaku del 85 al 90. Entonces yo siempre agarro y busco un amigo y que esté en la sala del 75 al 84 y me uno. En este mapa del 75 al 84 puedo leviar un poquito más fácil, porque tampoco es que wow, se le vea con una facilidad. Pero sí puedo leviar un poco más fácil y los líderes me dan un poco más. Aquí me están saludando Garu y Chalo. ¿Será que es un líder? Sí, chicos, y los líderes me dan un poquito más y todo. Entonces, preferiblemente este mapa por ahora. Por ahora. Bueno, vamos a atacar esta salamandra. Y murió. Súper rápido. Seis. Bueno, chicos, me dio seis. Quizás es porque había unos que le sacaron más daño, pero normalmente esta salamandra me da, creo que son... Catorce más dos o trece más dos, algo así. No lo recuerdo bien. Bueno, vamos a activar el potenciador. Esta vez no lo voy a pagar, chicos, porque me están criticando mucho, porque ahora yo soy la Paitu Queen. O sea que pago para ganar o pago para ser más fuerte. Entonces estoy dejando un poco de comprar piedras lunares, de comprar piedras lunares y de comprar los potenciadores de dinero para que no me estén criticando más. Miren, chicos, que tengo el potenciador. Igual, miren que esos búfalos están como si ni los hubiese tocado. Pero vámonos al chan, que me interesa. Ya que no está tan lejos. Vamos a ver qué chan... Ah, una salamandra igual. Vamos esta vez a intentar atacarla mejor. A ver si me da un poquito más de lo que me dio ahorita. Bueno, chicos, vamos a atacar. ¿Qué esperamos? 18 más 4. Bueno, no me fijé tampoco en el nivel de la salamandra. También, mientras el nivel sea más alto, más gemas dan. Pero, ¿vieron la diferencia, chicos? Bueno, vamos a ir buscando estos animalitos para que pasen de nivel junto conmigo, chicos. Estoy emocionada. Ya quiero llegar a 90, pero yo sé que todavía me falta mucho porque este nivel 85 lo sentí muy, pero muy pesado. Y solamente duré 7 días. Yo creo que máximo 8 días en nivel 85. Pero sí siento que me costó mucho más porque ahora, miren, me piden 625 millones de experiencias. Ya no es como antes que dicen, no, sí, yo puedo hacer mucha experiencia. Pero por mucha experiencia que haga uno en un día, igual yo me canso, me aburro de tanto jugar y termino desconectándome del juego. Entonces, normalmente yo haría como unos 30 millones de experiencias en un día. Entonces, si ahora le sumamos, que me van a pedir, creo que son 650 o 690 millones de experiencias creo que van a pedir ahora. Imagínense, sumándole 30 millones de experiencias al día. Todavía faltaría muchísimo para poder hacer 700. Bueno, vamos acá a otro chan, otra salamandra. Se están multiplicando en este mapa. Bueno chicos, sin pensarlo tanto que se me va el potenciador. Uy, ese rayo le sacó mucho, pero sin embargo, miren, me dio 20 gemas. Gracias. Vamos a atacar acá. Vamos a ver si con estos dos pasamos chicos. Vamos a ver si con estos dos pasamos. A ver, sí chicos, sí pasamos. Chicos, ya somos nivel 86. Nivel 86 y me regalaron 200, no me fijé bien, 246 gemas creo. No sé, no me fijé bien. Quizás la emoción. Chicos, me piden 700 millones de experiencias. Yo que juraba que eran 650 o 690, ya pasamos a los 700 millones. Wow chicos, pero ya somos nivel 86. Súper emocionada. Vamos a ver, esperemos que lleguen los demás. Nadie viene. Vamos a comérnoslo porque nadie viene. Vamos Garu, sin miedo al éxito. Uy, resiste el fuego. Ah, no, pero es el otro interesante que les puedo ver. 30 más 3. O sea, 33 gemas. Vamos a darle las gracias a Garu. Y qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué habrá pasado con los chicos que no se acercaron al chan. Bueno chicos, yo ahorita estoy muy emocionada, estoy esperando mi signo zodiacal. Y esperemos también que salga el lobo fénix, porque ustedes saben que yo quiero ese lobo. A pesar de tener el lobo infernal, que no es un lobo feo, es un lobo bonito. Me atrae más el lobo de fénix, porque está encendido en llamas, chico. Este se ve también encendido, pero al fénix se le ven como le salen las llamas del cuerpo. Y es el que yo quiero. También me gusta mucho el lobo cazas sombras, que es el lobo negro, que se ve muy pero muy simpático con las armaduras. Porque ya se logra apreciar más la silueta del lobo con las armaduras. No se veía como antes, que antes se veía todo medio extraño. Ahora se ve mejor con armaduras. Y esperemos que me alcance el tiempo y que pueda ahorrar piedritas lunares. No quiero comprar chicos, no quiero, no quiero, no quiero. Comprador impulsivo. Quiero ganármelas como todo el mundo. Ganando eventos y farmeando, abriendo cofrecitos, diarios que también regalan piedras lunares. Pero sí, quiero los tres lobitos del signo virgo, el fénix y el cazas sombras. Esperemos que en Halloween, que ya falta poquito por cierto, coloquen al lobo cazas sombras. Es un lobo económico, 900 piedras lunares. Y aguanta, es un lobo que aguanta. Que miren que los lobos de acá les cuestan un poquito más. Y más sin embargo el lobo cazas sombras es más apetecido. Vieron chicos que estos animalitos son bien fuertes. No se dejen engañar de que porque es una sala solamente del 75 al 84, ya no se dejen engañarte eso. Porque igual he visto hasta muchos noventas muriendo en este mapa. Bueno chicos, este video lo traje solamente para que vieran que subí de nivel. Los quiero mucho. No se olviden suscribirse, no se olviden dejarme like, un hermoso comentario. Se despide. Ave de fuego. Me esperen el próximo.